Los empresarios y el empleado del mes A 130 días y monedas el rumbo del gobierno nacional quedó claro Si había alguna duda, se debió al estupor que provocaba un grotesco devenido en presidente Mezcla de personaje de ciudad gótica y pesadilla de una noche entre champán berreta y sushi vencido La cumbre en el hotel Yao Yao con los CEOs del círculo rojo rodeando al presidente es la postal de la época Ellos y el FMI son el verdadero sostén del gobierno Y a ellos se debe el presidente mucho más que a los 14 millones de ciudadanos que pusieron su voto en el ballotage Los que están de parabienes son los empresarios llamados héroes por el presidente A los que de paso, entre guiños y risotadas, felicita por fugarse la plata de las y los argentinos Hay que decirlo, estas grandes empresas fugan la que producimos con el sudor de nuestra frente Las y los trabajadores, hambreados, estigmatizados, precarizados La estrategia comunicacional del gobierno es la del elefante escondido entre una manada de elefantes Así, un escándalo se pierde, entre otros escándalos Si se mueren los enfermos de sectores humildes y no tanto porque el Ministerio de Capital Inhumano les corta la entrega de medicamentos Eso se tapa con el módico recul en chancletas frente a la disparada de aumentos en las prepagas El panorama económico de la gran mayoría de las y los argentinos es preocupante La disparada de precios en alimentos, medicamentos, servicios, cuotas escolares, alquileres El creciente desempleo en el sector público El parate de la construcción y de la industria metalúrgica que golpea al gigante Asíndar O provoca despidos como en el caso de DREAN La ausencia del Estado para dar una solución al sector del transporte público Que motivó la medida de fuerza de los choferes hace solo una semana Y cuando insólitamente el Estado interviene Lo hace en perjuicio de los trabajadores Negándose a homologar la paritaria de los conductores de camiones acordada con los empresarios En el oficialismo se vive un clima delirante Se prodigan abrazos y selfies junto a la generada de la cuarta flota Se sueña acometerse en la OTAN ¿Y por qué no anotarse en algún conflicto bélico? El ministro Petri se disfraza de Murdoch, el de Brigada A Mientras la asamblea plenaria del Episcopado Argentino Habla del drama de la mayoría de los jubilados y pensionados Y el peligro para la vida de millones de niños y niñas ya nacidos Que se debaten entre la miseria y la marginación en los barrios populares 70% de pobres en la Argentina Toda de ni ley En el clima de Locky Bambi Los senadores se dan un aumentazo obsceno Que viene de perillas a un gobierno de espaldas al Congreso Esto tapa el sueldito de casi 4 millones de pesos de la hermana presidencial Y del secretario de prensa Eduardo Serenellini Mientras en las universidades se dan clases sin luz Y muchas ya tienen fecha de cierre el próximo cuatrimestre Incapaces de solventar sus gastos de funcionamiento Nuestra democracia ya superó 40 años Atravesó traiciones y crisis Gracias a las fortalezas anímicas de un pueblo Que tiene valores humanos que no se rinden Millones en el país venimos poniendo el cuerpo La multitudinaria marcha del 24 de marzo Bajo la bandera de memoria, verdad y justicia Sumó el repudio a la violencia Las arbitrariedades y atropellos de este gobierno El pueblo reclama ser escuchado Gana protagonismo Comienza a organizarse Y a exigir la presencia de sus representantes Este 23 de abril Marcharemos en defensa de la universidad Pública y gratuita Porque en Argentina La aspiración de realización personal Que se sirva contra los nodos y en protestantes Y le tumult Guardians De la esperanza de la universidad Para seguir apoyando la complementaria Yo me la amo Y eso no подтல